Hola a todos, yo soy Rautrap47, exponiendo en el tercer episodio de la temporada de Jurassic World. Y, como dije recién, estamos en el capítulo 3. Bueno, veamos qué tenemos. No dejes pasar esta oportunidad. Junto a la costa, la cama de la costa se ha visto alterada. ¿Y estos qué me dan? Un Aerotitan, a la flauta. A ver, ¿es en regalos o...? A ver, ¿qué me da este? Ah, como un consorio. A ver, ¿qué más me pueden dar? Uh, uh, está bueno. A ver, a este que voy a llegar. Sí, a esto tengo que llegar. Bueno, eh, no. Uh. Bien. Nada nuevo. Argentinosauros. Ah, claro. Argentinosaurus. Señoritas y señores. Bien. No. No. Ahora comida. Y esto Nuestro nuevo Wanlong Y ya que están acá Ya los vamos a ir a ver Pero miren esto Primero vamos a alimentar A nuestros nuevos dinosaurios El Trisera Tox Porque tenemos planeado Hacerlo nivel 40 Como alma jungasaurus Pero primero lo más importante El Trisera Tox Por poco Esperen que voy a tener que hacer algo Si? Perdonen por la pausa Listo A ver Ya nos estamos haciendo más poderosos Sua nivel 2 Criaturas 20 cloninos Bien A ver Uh, esto no lo oí Dato de Criaturas 3 Los clones de Trisera Tox Originales de Ingen Eran de Tonos marrones Y veis Vivían en su propio recinto Con una alfa Llamada Lady Margaret No lo sabía Bueno, ¿sabes qué? Esta la vamos a llamar Lady Margaret Ya fue Oh, nos estamos haciendo súper fuertes A ver Eh Ah, tenemos que hacer un nivel 2 Bueno, vamos a ver aquí Uh, a ver Regalos Obtener Ah Mmm Ah, con razón Entonces Esto, esto Uh Claro Me olvidé Me olvidé por completo Nuestro protoastega A ver cómo come O sea, como que se camufla Bueno Veamos aquí Uh, esto es que nos dan Listo A ver Ah, claro Tenemos esto Esto Uh Uh, nos dan un Indominus Rex Ah, pero son mil Eh, vayamos por A ver, un tipo agua Vamos por Sí, vamos con nuestro Alanka Sin sacrificio no hay victoria Compañeros Reservamos Esperamos A que ataque Ya no me da molestia Combatir contra Dinosaurios De nivel 40 Pero si son Si son comunes Ah, le voy a bajar un poco De ahí Creo que ahí Se escucha mejor Ok La típica estrategia Ah, no, no Sí, nos iba a atacar con todo Sí, ya la tengo re clara Por favor No lo saquen de contexto Listo Muerto Sigamos A ver No Seguimos Bueno Ya que está Este y este Con suerte sobreviven los dos A ver Reservo A ver Atacan con 18 Tanto daño No nos van a hacer Como para Matarnos al dinosaurio De uno el toque Salvo que nos engañen A ver En esta semana No Un momento Me voy a hacer Con 3 Y ahí Muy bien A ver Va a atacar con 3 Se despeñó con 1 O con 2 Voy a atacar con 4 Y voy a defender Ah, no Con los 3 Uff No Chicos, estamos muertos Bueno Ya sé que hacer Ya sé que hacer Dúgui-dúgui Dúgui-dúgui Ahora Bien 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 ¡Bien! ¡Nos atacó con uno! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Dale, dale, dale! ¡Tropeognatus! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Tuki! ¡Gigi Easy! ¡Very easy! ¡Ah, shit! ¡Yo ya sé quién es mandar! ¡Ay, no, no! ¡Ni en pedo! ¡Tui, te diré yo! ¡Esto va a ser... ¡Ugh! No nos salvamos ni en pedo en esta vez Con dos nos mata Usemos a la lanca como una trampa Como si fuera una trampa Ahora lo más seguro es que nos ataca con... ¡Uno! ¡Sas! ¡Bien! Y atacamos con dos para interceptar ¡Ay! ¡No! ¡Cersh! ¡Chao! Si mal no recuerdo tenía cuatro Así que se habrá detenido ¡Chajo! ¡Atacamos con todo! ¡Vas a morir! ¡Dead! ¡Chicos! ¡Yo necesito un nuevo dinosaurio fuerte! A ver Con suerte yo... ¡Uh! A ver Yo quiero un... Un tiranotitán ¡No! Un Alosaurus Un Alosaurus O un Undazukus ¡No! En el primer capítulo yo les dije Cuál era mi dinosaurio favorito del juego ¡El Irritator! Esto tiene alguna trampa Vamos a mandar a los dos A ver ¿Qué dije? A ver Solo cualquier tiranotitán Ah Hours Sí, estoy seguro Entonces no es tan complicado Entonces la ganamos de una Reservamos No nos mata Terminamos esto rápido Y no sé en qué acento estoy hablando ¿Por qué siempre cuando se termina una partida Soy en esa No sé Al final A ver Ya sabemos Strategy 10 Esperen un segundo He vuelto Ponemos a la lanca Limnoselis Triceratops y Limnoselis La ganamos, eh Ganamos Usemos la misma estrategia Porque no funcionó En el anterior turno Ah, en la anterior partida Bueno Usamos la trampa Hagamos de sacrificio A nuestro alanca Va Me ataca ni una vez Ah, no están a comer Tía el mismo error Ahora nos va a atacar con 4 Nos va a matar Y... Sí Literalmente en mi mente Cuando juega este juego Dice Presagiando Very easy, men Very easy Very Y... Y... Sí Comete esos cuernos Ganamos Un mundasucos Un mundasucos Sí Esto no importa cuánto cueste Este... Este dinosaurio Hay que incubarlo ya A... Tres horas Bueno Podríamos alimentarlos, ¿no? A ver que estamos acá No, ¿sabes qué? A ver Voy a alimentar a este Listo Papita 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 Paloro Ese árbol es de hiedra venenosa Nah, ¿qué decía? Se moría el dino A ver A ver, ¿qué dice? Datos de criaturas ¿Sabías que su nombre Wanlong Proviene del chino? Se traduce como Dragón coronado De cinco colores Pues yo lo veo de Tres colores Debe ser en la fase final Sí, en la fase final Para mí A ver Acariciar a un dinosaurio ¿Es una misión? Oh Utahraptor Ojalá pudiera poner Ya, ¿sabes qué? Pongamos este De principio No Ah, este Pido el Sí Vamos bien Más un dinosaurio Y otro raptor Así es Mi estrategia Es reservar Esa es mi estrategia Reservar Agua Agua Y Y Bien Bien Si nos ataco A ver Tres Tugui Tugui Uno de vida A ver A ver Este ya es lo más probable Que nos ataque con todo Bueno 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 Igual está muerto Ya sea el Himnocelli Más débil Ya está muerto Tugui Tuguito A comer Tuguito A comer Tuguito ¿Qué decía? ¿Qué decía? Ok, qué lindo Y una de las misiones es participar en uno de estos Así que Ah, no No, no, no Uno Dos Y Tres Iniciamos Al rival está muerto Primero el rival Primero el rival Si termino mi turno rápido Papi Dale Ataca Este es pensativo Esto Esta No sé Por la imagen Bien Reservamos Nos va a atacar con todo ¿Cómo lo sé? Porque lo he perdido Y es obvio Y ahora va a pensar Que reserve Y nos va a atacar con todo O con suerte Reserva algunos Y nos ataca A la espesa Tenga Ahora nos va a atacar con lo necesario Con tres Y lo demás de defensa Vamos Argentino No Sí, sobrevivimos Está muerta Está muerta, está muerta Gigi Gigi Gigi, bro Gigi Gigi Debe estar diciendo No, estoy re muerta Debe estar diciendo Odio que me den solo monedas Cerrar A ver, esto Y ahora reclamar nuestro paquete del día Bien, conseguimos la plata En la que se gastamos Uh, bien A ver Obtener ¿Cómo va el vino? A ver Edificios Vamos a colocar la reserva selvática Por ahora lo pongo acá Voy a retroceder esto No, sí, ahí Un poco Paren No, no, no Lo ponemos acá Para que roden al argentino Al come choripán de oro Este no come vegetales Come choripán de oro ¿Qué comía el vino? ¿Cómo comen esto? No sé A ver Quiero ver los datos curiosos O podríamos ir terminando El episodio acá Voy a revisar acá Voy a tener un dinosaurio fuerte A ver Lo mejor es esto Porque lo desbloqueé antes Así que puedo tener este Como al nivel 20 Y ya cuando me dejen Voy a enfrentarme Contra lo de nivel re vagos Y voy a tener Voy a tener toda la ventaja ¿Qué? 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 Voy a agarrar un rifle Y me voy a pagar un tiro Me muero Me muero Me muero Sí Yeah Yeah bro Estamos cerca Estamos cerca Para la guerra Mueve todo Se adornan alrededor El mismo dinosaurio Ah Voy a atrasar A completar A ver Ese es re fácil Porque después Lo podemos mover Ay no 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 quería Ay Listo A ver Que nos dice Oye Sara Podemos acariciar Los dinosaurios Toca una hervidura Para acariciarlos Ok Listo Consigue 15 puntos De fidelidad 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 Pregunta que me dijo Dios que les preguntara Que fidelidad Quince puntos Quince puntos De fidelidad No entendí Bueno a ver Yo me quiero comprar Oro macizo Oro macizo Listo Ya sabemos Para que ahorrar No No yo no voy a ahorrar Para ninguno De estos Dos mil De no se que No Yo voy a ahorrar Para esto Se imaginan ¿Se imaginan Ya tener Un dinosaurio De estos No A ver Les voy diciendo Yo quiero un Concavenator Un concavenator Ah no no era de estos Ah claro Bueno un concavenator O un acrocantosaurus O sea que con esto Ya sabemos A puro ahorrar Perdón me puse A ver Lo que si O lo ampliamos Al parque Un limpiador No voy a pasar Para atajo Híbrido Labyrinth Tohauro Bueno Con todos los dinosaurios Eso es un híbrido Así Y Nada nuevo No A ver Con esto Que me puedo conseguir Cualquier dinosaurio Bueno En uno de estos Uh bien Se me ha dejado Río Siete Siete y dos A ver Que fue Uno Dos Tuki A tomar agüita A ver Para charlar Acabo de ver Un video de Clint tomando Agua Un short Y Ahora lo estoy pensando Le dieron Como unos Setenta mil likes Y yo digo Le dan Setenta mil likes A una persona Tomando agua Ya se que es famosa Y todo Me van a estar Criticando Todo Pero Escuchen No en el sentido Osea que Literalmente Eh Yo que se Eh Va No se que Eh El que hace Terminator Se toma un vaso Con agua Un Una lata De Coca-Cola Yo que se Y Crean Plata Un millón De dólares Esto me pasa Por ser distraído Ahora me va a matar Oh No 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 gastes Todo Papu Nada que Vuela 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 Tuki Y si Se que no rima Bueno Eh Victoria Ah bueno Todo lo puedo revivir Un herbívoro Un carnívoro Un carnívoro Y este La 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 Ya Sabemos No puedo Comer a la Trampa Si no Toda la Conocemos No La Trampa Le matara Uno Sobrevivimos Para sacarle vida Así hacemos menos esfuerzo Muy mal amiguito Muy mal Pobre 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 El come choripanes Que le hiciste A su romana Pero Tuki Hacemos Estas batallas Y Terminamos El episodio Del Tuki 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 Sí, sobrevive, sobrevive. Está muerto, está muerto. Está bien muerto. ¡Pum! ¡Tú, qué! ¡Gigi, easy! ¡Gigi, easy, bro! ¡Ber easy! ¡Ultima batalla! En esta ya sabemos la nada. Vamos a poner a este. Ahí está este. Ahí está este. ¡Tuki! Vamos, recontra armados. ¿Por qué siento que lo suponía? Igual está muerto. Esto voy a hacer algo inesperado. 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 No, mentira. Me gusta el labirinto. Me gusta el labirinto, don tía. Con hombre barrado. Yo ya sé en qué gastarlo. Así que no me da problema. Dead. Dead. A ver, en esta no tiene oportunidad. Sí, no tiene oportunidad. Dead. Dead. Muerto. ¡Uh! Wow ¿Sabes que no me lo esperaba? Ah, bueno Ah, eso es un punto de fidel Ah, punto de fidel Ah, ya sé Que no te engañes Nivel 9, queridos amigos Llegó el nivel 9 What? Espera Ah, pero no daño ¿Está bien, eh? Tengo que observar ¿Qué es eso? A ver Bueno, chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Así que les sugiero Suscribirse Darle like Activen la campanita Y por favor Miren esta serie Y agradezcan Y perdón por lo atrasado que estoy Con estos videos y esta serie Pero Ya saben Hasta la próxima Chau ¡A tantas Tienes 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 Gracias.